hoy venimos a un Endless Sushi All You Can Eat Sushi que se llama Saki y la verdad está muy bueno tienen muchas cosas, tienen muchos platillos japoneses, asiáticos y aparte tienen sushi este se llama Krab Rangun Edamames dumplings y yo voy a empezar con un asaporo en lo que llegue a mi comida salud chequen este plato es mi primer plato tenemos mackerel tenemos surf clam tenemos atún salmón, se llama salmon roe y unos rollitos de atún porque a mi el atún me fascina pero miren vamos a empezar ahorita le dije que me trajeran un poquito de wasabi vamos a empezar con un poquito de surf clam cantita soya la almeja la almeja es un poquito como crunchy como durita cuando la muerdes tiene un sabor semi dulce y el sabor del alga la enrollan con un poquito de alga levanta el sabor muchísimo muy bueno hacen rollos chicos aquí no son como profesionales el arroz y la porción de pescado es más chica pero es no saben que rico tienen muy buena calidad de pescado van a pensar que no he comido nada y que no me gustó pero no ya voy en mi segundo plato idéntico este es el segundo y aparte pedí sashimi miren nada más estos trozos de atún vean nada más el color y este salmón está miren está tan grasosito que se resbala a cual le hacemos el honor tantita soya vean esto buenísimo de verdad para hacer un sushi así de all you can eat como un buffet de sushi es de lo mejor que he comido buenísimo desde Saki endless sushi